Música Bueno Ramón, yo no puedo creer de tenerte, de conversar contigo, ¿la izquierda o la derecha? ¿Donde me siento? Sí Es exactamente lo mismo La izquierda me gusta poco, che Y la derecha a veces tampoco me gusta mucho Pero bueno, tranquilo Lo bueno es que no parezca que no soy de izquierda ni nada No, no se trata de izquierda y derecha, esto no es política Es que es complicada la política, ¿no? Ramón Sabella Es un placer y hay tantas cosas que quiero escuchar Quiero escuchar, quiero preguntar Y sé que muchos también van a querer conocer esta historia Más de cerca ¿1972? ¿Tragedia o milagro de los Andes? Bueno, la verdad que fue una tragedia Después se convirtió en un milagro, si quiero llamarlo milagro Pero la verdad que en sí, la historia es una tragedia Lo que pasó ahí adentro de ese accidente, murió muchísima gente Fue una historia Se terminó convirtiendo en el paso del tiempo Una historia de vida Pero al principio fue una historia de muerte, dolor, sacrificio Sufrimiento Fue terrible, ¿no? 73 días Que ninguno de nosotros nos ha dicho pasear, pasarlo sin duda Pero que bueno, nos tocó vivir a ese grupo de chicos jóvenes El destino nos puso ahí En ese avioncito A cruzar la cordillera Y bueno Y nos tocó vivir esa historia Que terminó siendo muy buena para mucha gente Una historia que ha ayudado muchísimo a la gente Se han hecho montones de libros Decenas y decenas de libros Decenas de documentales Varias películas Ahora está por hacerse otra película nueva Este Hace poco se lanzó eso en Uruguay Y hemos firmado los contratos ya con ellos Pero es un tema cansador Es un trabajo ser sobreviviente Te digo una cosa Se lleva mucho tiempo La gente piensa que somos multimillonarios Por estar en esa tragedia no es así Sí nos da oportunidad de ayudar a mucha gente Lo más importante que hicimos en la montaña De las cosas importantes que hicimos Fue la solidaridad Armamos un grupo espectacular Súper solidario Súper generosos Y yo de chiquito Mi padre me había enseñado A que iba a ser solidario Yo lo practicaba permanentemente ¿Verdad? Y bueno Esa historia me ayudó mucho A ayudar a mucha gente en todo el mundo He dado más de 250 conferencias Muchas gratuitas Muchas y muchas gratuitas En colegios humildes Pobres Gente sin recursos Y siete de las oportunidades Que es muy lindo de poder ayudar al otro En situaciones difíciles Toda la gente tiene sus cordilleras propias Todo el tiempo ¿Verdad? Aparecen sus montañas en su vida Y muchas veces la gente Agranda los problemas en vez de chicagos Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua ¿No? Se nos viene en la noche Y pucha como sucedió esto Y esta historia tiene una cosa muy linda Que a la gente recibe como un punto de referencia Lo terrible de lo que nos pasó ahí adentro Con los problemas que le pasan a ellos hoy día Entonces Lo ayudan a chicar sus problemas Y a salir adelante En base a nuestra historia ¿Verdad? Es muy común que suceda esto con esta historia Y por lo menos una tragedia En la cual murieron muchísimos chicos buenísimos Que la muerte de ellos para algo haya servido ¿Verdad? Para que otros vivan Para que otros hagan sus problemas Para que otros sufran menos Para que otros encuentren un objetivo más a su vida Es una historia que tiene mucho contenido Todo este accidente Ramón En aquella época Cuando subís al avión ¿Tenías 21 años? 21 años ¿Por qué subiste a ese avión? ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba el día? ¿Cómo estaba el día? Ese día Era una mañana muy linda a Montevideo Salimos primero a Montevideo el 12 Nos caímos el 13 Mi padre me llevó al aeropuerto Estaba frío Estaba hablando Montevideo esa mañana Una mañana de octubre Esas mañanas que hielan Pero con un sol impresionante Nos llevamos al avión Pura parranda La idea de pasar en Chile Chile estaba baratísimo ¿Fuiste por qué? Y fue porque me invitó Yo fui François y Carlitos Paez Teníamos campos cerca en Uruguay Ahí en cerca de Salandía Lleguían los tres Y este Y me invitaron Y a pasar unas vacaciones a Chile Un grupo de rugby Del colegio Del Cristian Este Juelo un partido de rugby Con un equipo chileno Y había que llenar el avión Entonces Empezó a invitar amigos Y conocidos Y bueno ahí marché en el paquete Decirme A Chile Las dos días antes De salir el vuelo Yo trabajaba mucho En ese momento Hoy sigo trabajando también Pero bueno Y este Y me venía a ir a las vacaciones Y por eso me saqué Un pasaje con mis amigos Para Yo conocía muy pocos ahí Conocía a cuatro o cinco personas Las más eran personas Totalmente desconocidas Las que van a ir al avión Me encontré con el Vasco Chavar Un tipo fenomenal Que había sido compañero mío De un liceo En un chico Al liceo Al colegio El liceo Se abrió corazón Una educación De curas jesuitas Muy buena por cierto Una educación formidable Tuvimos Aparte de la formación familiar Que teníamos Totalmente De nuestros padres Que influenciaban mucho En todos nosotros Ramón Este Moncho Moncho Te puedo decir Moncho Todo el mundo me dice Moncho 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 Su vieja al avión Estaban No se pregunto Se encontraban 45 personas ¿En qué lugar te sentaste? ¿Qué te acordás? ¿Qué te acordás? La primera parte Antes del accidente ¿De qué vuelo me hablas? ¿El de Montevideo a Mendoza? Sí, porque ese queda cancelado Nos quedamos en Mendoza Se quedan parados en Mendoza Y Mendoza El día 13 Reiniciamos el vuelo Sí, totalmente De Mendoza De Mendoza Ok Nos quedamos en Mendoza Con mucha bronca Porque Mendoza Los dólares que llevábamos Eran mucho más caros En Mendoza Que Chile En aquel momento En Chile vivías con pocos dólares Vivías muy bien En la época de Allende Y bueno Después de El día anterior El piloto Decidió bajar en Mendoza Por mal tiempo en la montaña Al otro día Después de mediodía Decidió iniciar el vuelo Iba sentado Al lado del Vasco Chavarren Este querido amigo De chico Un tipo fenomenal Un Vasco fenomenal Era terrible el Vasco Lo más jodón Lo más embromón Que se puede ocurrir Pero buena gente El Vasco Buena madera Y estábamos sentados Yo me iba sentado Al lado de la ventanilla Al centro del pasillo Y estuvimos hablando Con el Vasco Que yo no sabía Que él iba a ir en ese vuelo Porque tampoco ha ido El Cristian Estas casualidades Que se enganchó ahí Me lo encontré en el aeropuerto Y de repente le digo Vasco dejame salir Que voy a sacar unas fotos De la cordillera Que estaba totalmente nevada Entonces voy a la cabina De los pilotos Saco unas fotos Y el piloto me dice Andá a sentarte Que nos vamos a empezar A mover un poco Y se veía a venir de frente Un banco de nubes Y vuelve a mi asiento El Vasco se había sentado Del lado de la ventana Y yo me quedé sentado Al lado del pasillo Estábamos sentados A la altura del motor Derecho del avión Y eso cambió la vida A los dos Al rato A los pocos minutos Ya no se veía nada Para afuera Volando por instrumentos Empezamos a robar Turbulencias tremendas El piloto Que corta los motores Empieza a descender A la derecha Vira hacia la derecha Empieza a bajar Hacia Santiago Yo pensé Que rápido Que llegamos a Santiago ¿No? Se imaginaba Un viaje más largo Y a medida que iba descendiendo Íbamos agarrando Pozos de aire Y turbulencias tremendas Agarramos uno Dos Tres pozos de aire Y al principio Corobábamos con la pelota de rugby Y íbamos pasando unos a otros Y gritando Oles en cada pozo de aire Pero al final Las turbulencias impresionantes Era un silencio total Se acabó la farra De la pelota de rugby De los soles Algo raro estaba pasando Y cuando salimos De un pozo de aire enorme Miro por la ventana Las nubes y las montañas Estaban allá arriba Y nosotros volando acá abajo Ahí el piloto Que arremete A fondo Los aceleradores Para zafar el pico Que tenía en frente La montaña Que tenía en frente Y no lo consigue Pegamos Trepando a fubre El avión Contra esa montaña Ahí se parte el avión Se vuelan las dos alas La cola vuela Sale despedida Quedamos Todos bañados De la querosina Del avión A estallar las alas La hélice Del motor derecho Lo corta al avión Con su fronata de sardinas Y entra justo En la fila de asiento Donde estaba Sentado yo con el vasco Y al vasco Esa hélice Le remanató una pierna Y a mí la pierna Me cortó La parte esta Del zapato Pero no me lastimó nada Lo que es una cosa Del destino Si yo me hubiera cambiado De lugar Podría sacar Esas famosas fotos Desde la cabina Del piloto El vasco Seguramente estaría acá Y yo allá Allá arriba Con el Tata ¿No? Esas cosas Al destino El vasco Vivió mucho tiempo Un tipo Aguerrido Luchador Y bueno En ese momento El chilindro sigue volando Solo Una suición tremenda Un frío brutal De pasar a estar A 20 grados A estar a 20 grados Bajo cero Y muchos cuentan Que Que el impacto Fue prácticamente Igual al de la película O sea Al menos Intentaron hacerlo La película Tiene Las únicas cosas buenas De la película Son los efectos especiales Te diría yo Que los hizo el equipo De Spielberg De la película Viven Hay varias películas El resto es una película Vacía de contenido Totalmente Es una película Viven Que creo que Viven Se hizo en el 93 creo Si eso la hizo Disney Y Paraman Si Frank Marshall Fue el director Una película La verdad Pueden ser un peliculum Gastaron fortuna De plata Y no No transmite Ningún tipo De contenido De nada Pero si los efectos Especiales Son espectaculares Copiaron Desde la ropa Que teníamos puesta Hasta los cigarrillos Que fumamos Hasta el reloj Que teníamos Buscaron todas las cosas De aquel entonces Y el cinturón El pulor Que tenías La revista Que teníamos Adentro del avión Eso era exacto Todo En los efectos especiales La verdad Que vestuarios Impresionantes También Aparte Vestuarios Era impresionante Tenían Lo que es 20, 30 Equipos De ropa Para medida Que iba pasando El tiempo En la montaña Como si iba Teniendo la ropa Pero bueno Volvemos Al tema De La caída Fue tal cual Se ve Se ve en la película La succión La gente Que sale Pid hacia afuera Y ahí lo que sentí Es un frío tremendo Y una succión Que te tira Hacia afuera Yo quedé parado De pie Agarrado De parante Donde ponemos Portafolios Porque mencionó De seguridad Donde daba Y este Y veía un chico Volando Quedó agarrado De mí Que era Gustavo Servino Que si lo conocía Gustavo Del seminario También Gustavo Recuerdo Decía Jesús Y los jesucitos Nos morimos todos Y volaba Todo hacia afuera Seguía volando Pegando contra Todos lados De la montaña Y al final Se fue deslizando Por un tono Gigantesco de nieve Se fue enterrando A poco Hasta que Un impacto Muy grande Y se detuvo Finalmente Cuando subí De eso Lo que esperás Que explote Todo Todos los mañanos Que quiero Sina Que incendia Que se acababa Todo Rápidamente Me incorporo Por supuesto Que todos los asientos Se arrancaron Del piso De calle Entonces adelante La primera cosa Que hago Zafar Del asiento Que tenía Atrás mío Que había caído Río Mío Y me incorporo Y Intanto Salgo rápidamente De allí Porque tenía miedo Que se prendiera fuego ¿No? Yo estaba Vestido Como ahora Menos abrigo Que ahora Porque esta campera No la tenía Tenía una camisa Y un pantalón Y un par de casines Cuando salto Hacia afuera Del avión La parte de atrás Se había quedado Todo el boquete La cola había desaparecido Me entierro La niña Hasta la cintura Y encuentro A Guy François Sentado Al gordo Un personaje muy especial Estaba Bobby Sentado En la nieve Con un cigarro En la boca Tranquilo Con si no ha pasado Absolutamente nada Y me dice Moncho La quedamos Fue la única expresión Que me dice Bobby Un personaje Muy Un tipo muy querible Muy especial Y bueno Al ver que no se prende Fue el avión Entro de vuelta Entro del avión Paso por arriba De esa masa Hay grosos torcidos Gente herida Gente muerta Gente gritando Era un caos todo ¿Verdad? Y llego hasta El cabenado De los pilotos Me pongo a hablar Con ellos Le pregunto A el que era El comandante Donde estamos Como para pedir Socorro por radio No me da pelota No me habla Estaba Le tomo el pulso Estaba muerto Con ella Con ella estaba hablando Hacía cinco minutos Como todo cambia En un minuto Todo el destino De la persona ¿No? El copiloto Que era la aurora Estaba muy lastimado Con los instrumentos Incrustados En el pecho También le pregunto ¿Cómo voy a parar por radio ¿Cómo voy a parar por radio? ¿Dónde estamos? Y me dice Reiterás a veces Estamos en Primero decía Qué desastre que hice Qué desastre que hice Me repetía Reiterás a veces El que sobrevivió El que sobrevivió Que la verdad Que era el que venía Comandando el avión Porque han invertido Los pilotos El comandante va a la izquierda Y el copiloto a la derecha Acá iba conduciendo el avión La aurora Que era el copiloto Moncho Una de las cosas Que te quería preguntar En la película Un hombre va A la cabina De piloto Y bueno Y también En Viven Se aprecia Que uno Van entre dos Justamente A darle agua Al piloto Ese Ese fui yo solo ¿Cómo? Y no éramos dos Fui yo solo O sea Ese Sí Pero la película No tiene que ver Con la realidad Sí, totalmente Digamos, pasó lo siguiente Le pregunto Cuando parlo por radio A la aurora Después decimos Reiterás a veces Qué desastre que hice Qué desastre que hice Le digo Donde estamos Me dice Acabamos de pasar Más larga Estamos en Curicó Me repetía Reiterás a veces Me da la frecuencia A la radio Pongo la radio Agarra el micrófono Y empiezo a pedir El SOS correspondiente Yo convencido Que ahí no estaba escuchando De ningún lado No sabía en ese momento Que la cola Que la batería del avión Estaba en la cola De 4 kilómetros de distancia O 3 kilómetros de distancia Y este Hemos estado convencidos Que el mensaje Había salido En ese momento Después que pidió socorro Varias veces Me dice el piloto Justamente que tenía sed En ese avión No había nada No había bebidas No había absolutamente nada No había de la fuerza aérea No había mantas Linternas Botiquines No había nada Salgo afuera Traigo un poco de nieve Se la pongo en la boca Le aflojo Lo intento sacar del asiento Estaba muy apretado No lo consigo Y este Y ahí me dijo una cosa Que me paralizó la sangre ¿No? Al lado ahí Entre los dos comandos Entre los dos Entre los asientos Del piloto y del copiloto De los comandos Más atrás había un portafolio Y me dice él Hacemos un favor Abrí el portafolio ese Hay un revólver Sácalo y pegamos un tiro Me dice el aburrame Digo no, pará Ya pidimos socorro por radio La verdad que me impactó Lo que me pidió que lo matase Es una locura Estaba muy lastimado Pero digo Hay que aguantar esta noche Ya pidimos socorro por radio Mañana de acá Nos sacan a todos El frío era tremendo Era muy frío espantoso Pero había que pasar esa noche Y el otro día Estábamos todos seguros De que ahí nos sacaban Esa tarde estaba nevando mucho Además era imposible Que venían a rescatarnos Serían las Yo me acuerdo Si eran 3 y 20 O 4 y 20 de la tarde Pero nevaba muchísimo Y había poca visibilidad Y este Bueno Cuando se tranquiliza Él Que le afloja la corbata Le doy un poco de agua Me voy a la parte de atrás Del avión A rescatar a la gente Que estaba apretada Entre los asientos Y ahí estaban Dos chicos Roberto Canesa Y Gustavo Servino Que eran estudiantes De primer semestre De facultad de medicina Imagínate lo que Se habían de medicina Nada Pero automáticamente Pasaban a ser los médicos De todo el grupo ¿Verdad? Con algunos otros Que ayudábamos ahí Pero se sentían Los chicos heridos Como en el mejor UTI O CTI No sé como Le llaman acá UTI O UTI Del mundo ¿Verdad? Las curas eran De lo más rudimentarias Eran un poco de nieve Un poco de colonia Que habían encontrado En la cartera Algunas de las señoras Un pedazo de camisa O trapo Y pronto ¿Verdad? Esas eran las curas De la UTI De la montaña Pero te aseguro Que los chicos esos Que como el Vasco Chavarra Que tiene una pierna Muy lastimada Por él La Ely Se le había rebanado Un pedazo de la pierna El tipo se sentía En el mejor sanatorio Del mundo Porque lo importante Era el cariño Que cada uno Le ponía la cosa Y que sentirse Que lo estaban cuidando En ese momento Y ese Vasco duro Que yo recuerdo Tiene la pierna Que era un asco Una cosa Se agarró Una infección brutal Duró semanas Y semanas Vivo él Fue el penúltimo Morirse del Vasco Allá por diciembre Fin de noviembre Fin de diciembre Y este Y recuerdo un día Que un chico Venía con los zapatos De rugby Estaba el Vasco Con la pierna Sentado en el piso El avión Con la pierna estirada Y un chico se resbala Porque el avión Había quedado Inclinado Inclinado así Entonces el piso Era cilíndrico Digamos ¿Verdad? Que era la parte De los costados Y se resbala Y le clava Los zapatos de rugby En su herida Uff Pero el otro No se daba cuenta Lo estaba pisando ¿Viste? Y el Vasco En vez de mandarlo La miércoles Insultarlo Le dice Fulanito Te vas a quedar Mucho rato Ahí paraba Arriba mío En este tono ¿Viste? Un tipo Una cara de gesto De dolor Ese vasco duro La verdad Que fue La verdad Que fue un tipo Que nos dio Mucho ánimo A todos Porque a pesar De sentirse En unas condiciones Terribles Porque no podía Caminar Le costaba Mucho caminar Siempre tenía Un gesto De la sonrisa El afecto ¿Verdad? El chiste Que el proyecto De ir a su campo A tomar A comer Un cerveche Que hacían En la estancia En los asaditos Esas cosas ¿Verdad? Con las cuales Soñábamos En la montaña Mucho con comida De todo tipo Y bueno Esa noche Fue terrible ¿No? Pudimos rescatar A algunas personas A otras no Nos agarró En la noche De golpe Y yo que En un rinconcito El avión Había conseguido Un pullover Y este Y un saco De verano ¿No? De la cabina Del copiloto Del piloto Se había muerto Un saco de verano Que estaba colgado Ahí Y me lo puse Y este Pero no te protegía Nada ¿Viste? Con Un interbajo cero Un saco de verano Un pulvercito Más fino que este Pero bueno Había que pasar Esa noche ¿Ese era el objetivo? El objetivo Era esa noche Era día a día La cosa Pasamos Seguimos De una noche Terrible La gente gritaba En estado De shock brutal En estado De hysteria Impresionante La gente Ambulaba Por arriba Por adentro Del avión Pisando los heridos Había una señora Al lado mío Con unos gritos Espantosos Yo no la veía Porque estaba muy oscuro No sabía absolutamente Nada Dentro del avión Y el punto ¿Qué te pasa? Me dice Me están pisando Tengo las dos piernas Quebradas Abajo del avión Abajo del asiento Del avión La butaca Que iba hacia adelante El asiento Del avión Que iba hacia adelante Y los dos piernas Quebradas Y le digo Dame la mano No sé qué Y bueno Empecé a hablar Como te llamás Fulano La señora Mariana Y me cuenta Contar su historia De vida Y iba a ver Una hija Que estaba Exilada En Chile Que era Preparar el casamiento De su hija Y bueno Agarrado la mano De ella Me preguntaba A mi familia Qué hacía Qué no hacía Y la señora Mariana Se fue calmando Y de repente Se me soltó la mano Y le punto Estás bien Estás bien Y no me contesta Me empiezo a buscar De noche No sabía nada Le agarré la mano Le tomo el pulso Y se había muerto Agarrado mi mano Después se soltó Cuando se murió Como que la vida Se te capaba de las manos Y no podía hacer Absolutamente nada Eso te genera Una impotencia tremenda Se moría el copiloto Se te morían amigos Se te moría otro chico Rayquista Que yo no lo conocía Y no entendía mucho Por qué pasaban esas cosas Bueno A continuación Hay un chico Al lado mío Que decía Me estoy poniendo congelado Tampoco lo veía Me pregunta Quién Le pregunto Quién sos Y me dice Soy Gustavo Nicolich Coco Llevo una constate Y yo me tiro arriba tuyo Estoy soportando Hoy en el frío Estoy muerto de frío Pero sé que paso la noche Y bueno Me tiro arriba de él Dándonos calor Y bueno Se formaban relaciones Muy fuertes En esos momentos Con personas Que no conocías Que decías Pasas a ser un hermano Para mí Hay unas cartas De él muy lindas De antes de morirse Gustavo se murió Se murió En la avalancha Que ocurrió En la avalancha En la avalancha El 29 de octubre 16 días después Y él Le escribió cartas A sus padres Y a su novia ¿Verdad? Y entre las cuales Relata la relación Que se forjó conmigo Y bueno Por suerte Después De ese caos De esa noche Que la gente gritaba Porque estaba en estado de shock Otros caminaban Yo los insulto Con todos ellos Le estaban maricones Que se inquietos No pisen más a la gente Pero la gente era Estaba en estado de shock De repente Antes que hiciera la noche Le preguntás a uno Cómo te llamabas Y no te miraba Y decía a largo No te contestaba ¿Verdad? Hubo gente que permaneció así Durante dos, tres días No quería aceptar la realidad Que estaban en el medio De un accidente de avión Una tragedia En el medio de la montaña Bueno Por suerte Esa noche terrible Que fue a Dantesca Pasó Amaneció Y amaneció un día lindo Empezamos a rescatar Al resto de la gente Que apretaba entre los asientos Sacaba a los muertos Para afuera Trataba como a los heridos Y empezamos a esperar Que llegaron El rescate ¿Verdad? Que era lógico El rescate No apareció Pasó un día Dos días Tres días Cuatro días Cinco días Y yo al final Estaba ya pensando Que rescate Ya no existía más Hasta que al décimo día Aparece la famosa Noticia por radio Encontramos una radio Dos pica Las primeras razas Transitoras Que existían en el mundo Y por esa radio Gustavo Nicolich Todas las mañanas A las 7 de la mañana Escuchamos informativos De Uruguay De Argentina De Chile La aprendíamos 10-12 minutos Y la pagamos Para ahorrar las baterías Fue el único Medio de comunicación Que sentimos Del exterior Hasta el último día Del rescate Que funcionó Esa radio Las mil maravillas Y entra el Coco Nicolich Gustavo Y dice Tengo una buena noticia Que darles Se acaba de suspender La búsqueda Nos dan a todos Por muertos Lo queríamos matar ¿Cuál es la buena noticia? Eso fue En que día Eso fue El día 10 días después Del accidente El 23 de octubre El 13 El 23 de octubre El día 10 Y este Fue tal el impacto Que recibió La depresión Que sintió Que no la quería transmitir Entonces lo dijo Con cierto humor Viste Una cosa irónica Bueno Fue un impacto brutal Nos habían condenado A morirnos A chicos de 21 años En el medio De los Andes Yo sentía Como que me habían metido En la cámara de gas Y habían prendido La llave Viste Y este Pero este grupo Tuve una virtud muy buena De cada cosa mala Que nos pasaba O tremenda Que nos pasaba Reaccionábamos rápidamente Y salíamos De esa situación Tomando decisiones rápidas Y accionando Mucha acción Mucha gente Lloraba Mucha gente Yo no entendía Personalmente Cómo mis padres Me podían abandonar Por más que estuviera muerto Porque es imposible Pensar que un avión Se salve cayéndose En los Andes ¿Cómo no buscar Nuestros restos? ¿Cómo nos habían abandonado? El gobierno de Chile Los uruguayos Los argentinos No entendíamos Cómo pasaba eso Pero era lógico Pensar De que un avión Que lo tirase En el medio de los Andes Es imposible Que salve nadie Bueno, después de 10 días En las montañas Totalmente nevadas Existirás 10 millones de aviones Que salva a nadie Y este Bueno, pero rápidamente Dijimos Bueno, si no nos buscan más Tomamos rápidamente La decisión De armar una expedición Y salir por nuestros propios medios Entonces cambió El ambiente dentro del avión De ser personas pasivas Que estábamos esperando Que nos vinieran a buscar Empezó a haber una Un movimiento Dentro del avión Ya Mucho movimiento Mucho tema de ideas Mucho hacer cosas Porque ya sabíamos Que el tema Venía de quedarse Tiempo Allá dentro de ese avión Y dependía de ustedes Y dependíamos Salvarnos o no Exclusivamente nosotros El mundo exterior Había devuelta la página Nos dan datos por muertos Y se acabaron Y ahí se empezamos En un grupo Increíble de gente De personas que yo no conocía Yo al principio Tenía mucho miedo Te cuento Miraba la cara De todos De los que habían sobrevivido Los que estaban vivos Hasta hace un momento Y yo pensaba ¿Cómo reaccionarán? ¿Cómo reaccionarán A estos chicos? Iba mirando uno por uno Viste Los gestos que tenían Las expresiones ¿Cómo reaccionaban? Al principio ¿Cómo? Porque además Iban a ayudarse Por lógica Primero sus amigos O sus parientes Y después los desconocidos ¿No? Sí Yo era totalmente desconocido Para ellos Entonces me tuve Que forjar un poco Mi lugar Un poco Por la buena Y un poco Aprepo también Pero después Se llamó un grupo Espectacular Que realmente Que funcionó En las mismas maravillas No hubo ningún tipo De discriminación Con nadie Fueron amigos Se llamó un grupo Totalmente solidario Unido Con mucho amor Mucho afecto Uno por el otro Y eso fue lo que No permitió sobrevivir Fijate que en esos 73 días Yo recuerdo dos peleas Les aseguro Que todos los que estamos acá Nos vamos a un mejor hotel De Estados Unidos Pasamos 72 días En la piscina Tomando suerte Teníamos todos peleados Por principio Los seres humanos Somos así Y ahí nos imaginaron Muy pocas peleas Sí Se discutían las cosas Se conversaban Y ahí se armó Un grupo muy Muy fuerte Ahí se Sabíamos Nosotros Teníamos dos informaciones Una La del piloto Que nos ha dicho Que estamos en Curicó Encuentro El trayecto Encuentro el plano Adentro de la cabina Del avión Marcado con un lápiz rojo El trayecto del avión Y Curicó Estaba en la precolicía chilena Si subíamos La montaña nuestra Que teníamos Hacia el oeste Se deberían ver Los varios valles de Chile Pensábamos nosotros No sabíamos nosotros En ese momento Que el piloto Se había equivocado Que no estábamos en Curicó En la precolicía chilena Si no estábamos en El soñado En la precolicía argentina El avión se cayó Por un horno De piloto Bajo altura Pensando a Chile Y estaba en la Argentina Ahí vino el tortazo En aquel entonces Los aviones funcionaban No por sistemas Satellitales Sino por BOR Que era una Antena de radio Que te marcaba En tierra Y cuando llegabas A ese lugar La aguja te marcaba Donde estaba Te marcaba esa antena Y este Pero también En ese entonces Según Dicen Mucha gente Hay muchas corrientes Magnéticas Que por ahí Distorsionaron El instrumento del BOR Pero los pilotos Tenían que haberse dado cuenta Que era imposible Cruzar la montaña En ese avioncito En el tiempo En ese tiempo Tan corto Fue un error de piloto Sin duda Y instrumental Por cierto Pero bueno Se tenían que haber dado cuenta Y bueno A partir de esa De esa suspensión De la búsqueda Empezó Otra vida Dentro de la montaña ¿No? Toda la información Que teníamos Era de Pedro Alborta Que Pedro y todos Los padres de él Habían estado Embajores en Chile Y nos decían De que en la montaña En los Andes Para nevar El 15 de noviembre Y estábamos A 23 De octubre O sea Que había que esperar Prácticamente un mes más Y además Si queremos Organizar una expedición No teníamos equipo No teníamos nada Había que fabricar equipos Para ser expedicionarios Elegir los expedicionarios Si teníamos que ver Cómo sobrevivimos Cómo íbamos a sobrevivir De a quien más Durante ese mes Inventamos todo tipo de cosas Desde ir a buscar Los líquenes A la montaña Los líquenes Son esos musgos Que están arriba En las piedras Que quedaban muy alto Estamos a casi A 4 metros de altura ¿No? Poco oxígeno Tú te cansabas mucho Y además El caminar a nieve Era dificilísimo Porque te enterabas Hasta la cintura Además Con este tipo De mocacines Te entraba La nieve Por el costado Del zapato Se te metía Adentro Con el calor del pie Se te derretía Se te mojaban los pies Y después Cuando empezaba el frío Se desarmaba una capa De hilo Que te quemaba los pies Sabés que secar los zapatos De noche Cuanto una historia Después empezamos A aprender a caminar Con armadones Pero que agotadores Usaba los armadones Los asientos Tirabas en el piso Con dos armadones Otro para adelante Pero era Agotador Al final te acostumabas A enterrarte Dentro de la nieve Y pronto Y este Empezamos a ver Qué equipos fabricamos Para los expedicionarios Y cómo nos protegíamos Del frío Que era tremendo Eran dos cosas Tres problemas serios Teníamos El frío La sed Y por ser Tercer cosa El hambre Yo te lo diría Que en ese orden Lo más duro Era el frío Y la sed Mucho más Que el hambre A pesar Que estaban Muy débiles Hacía Diez días Que veníamos Comiendo Recuerdo Que a mí Tocó En los últimos Tres días Me había comido Un maní Con chocolate Me dieron Un maní De ración Un día Le comí El chocolate Por fuera Otro día Le comí La mitad Al maní Un maní Que es una cosita Así chiquita Y al otro día La otra mitad ¿Guardaste la mitad? Y al otro día La otra mitad Y al otro día El maní Yo miraba las caras De mis amigos Estaban demacrados Te apunabas mucho Te cansabas mucho El hecho de incorporarte De mañana Era una concentración mental Muy apunado Por la falta de oxígeno Y una sed tremenda Te comías nieve Pero no te sacaba la sed Absolutamente nada Porque te metías la nieve En la boca Te quemaba la boca Se te partían los labios Te quemaba la lengua ¿Viste? Y la nieve A esa altura Es muy esponjosa No tiene tanto Contenido de líquido Como la No tiene tanto No es como hielo Es como esponjosa Y bueno Tuvimos que aprender A fabricar agua Inventar las máquinas De hacer agua Y fabricar Con los asientos El avión Gorros Guantes Mantas Para nosotros Y para los prisionarios La verdad es que este grupo Con la necesidad Se armó un equipo Increíble Que todo el mundo Aportaba ideas Y soluciones Había algunos Que eran muy Muy creativos ¿Verdad? Y este Y viste que acá Cuando uno tiene una buena idea Salen 50 A ponerle el palo En la bicicleta Porque no fue de ellos Allá lo sé Cuando existía Uno tiene una buena idea La aplaudíamos Y la intentamos mejorar Y la felicitamos Y un día empezamos A quedar muchos ciegos Recuerdo que un día Apareció Gustavo Servino Me había ido a buscar Arriba A ver si encontraba Líquenes O no sé qué Hablo más Para ver si podíamos Alimentarnos Con esos líquenes Y cuando volvió Estaba hecho pedazos Volvió y se tuvo Que era una noche En la montaña Porque se los agarró La noche En la montaña Muy engañosa Porque la distancia Tú crees que estás A dos horas De caminata Y estás A cinco Seis, siete horas Y cuando llegaste allá Se te hizo una noche ¿Y cómo hacés Para volver? Entonces se quedaron Arriba Se quedó Dañé Turcati Él Y el otro No me acuerdo Si fue Dañé Maspons Se quedaron Mierda de noche En la montaña Y cuando bajaron Gustavo venía Hecho pedazos Los ojos Se le quemaron Por el plandor del sol En la nieve Le quemaban las retinas Y ahí aprendimos Que teníamos Que cuidarnos los ojos Si no íbamos A quedar todos ciegos Y empezamos De hecho a tener Problemas Problemas De amanecer Los ojos todos pegoteados Como tenían Agujas clavadas En los ojos Y a Adolfo Strauss En tipo muy creativo Se le ocurre Fabricar unos lentes De sol Los Ray-Ban De la montaña Los Ray-Ban De la montaña O los Porches Como quieras llamarlas Que entonces era Ray-Ban El lente que se usaba Percibió Percibió que el parasol De los pilotos Era una mica verde Transparente Parasol Como el de los autos Cortó Una navaja suiza Que teníamos Que era Cortó dos pedacitos así Encontró En un libro de vuelo De los pilotos Que tenían Pedazos de plástico Separando los capítulos Cortó dos pedazos Cilíndricos así En el medio Le hizo un agujerito Puso la mica En el medio Las partes de plástico Los cosió Con los cobres De los cables Que estaba lleno De cables El avión Las patillas Eran dos pedazos De cables Y que eran Unos lentes Que funcionaron A las mismas maravillas Por eso te digo Lo que es la imaginación Los recursos Que teníamos nosotros Eran ninguno Solamente contábamos Con una navaja suiza Un encendor Rons Una grafa de gas Que nos duró Hasta el último día Después encontramos Una cantidad enorme En cigarrillos Que los cigarrillos Fueron un elemento Importante En la montaña De noche No podías dormir Por el frío Y te ponías un cigarrito Estaban racionados Por supuesto Te pegas dos trepitadas Lo fumabas acá Dentro del saco Para que el viento No te lo consumiera Lo apagabas Y por lo ponías de vuelta Y después contábamos Con la plota de rugby Y los restos La vean Eran nuestros recursos Nada Y con la creatividad Y la imaginación Y todos pensando Juntos En el objetivo común De salir ahí Inventar La solución De esos problemas Se desarrolló La creatividad La potencia Al equipo Pensando Todos juntos Una creatividad Increíble Fabricamos de todo Fabricamos Máquinas de agua Lentes Bastones Trineos Borros Como te contaba Frazadas Mochilas Trineos Para andar en la nieve De todo Fabricamos todo tipo de cosas Y absolutamente Sin nada Muchas veces Fíjate tú Estamos acá En este mundo Llenos de recursos Y los digapidamos Y no nos aprovechamos Porque generalmente No pensamos Todos juntos En busca de soluciones Y no desarrollamos La creatividad O la potencia Del equipo Trabajando juntos Y bueno Empezamos a aprender A vivir ahí Moncho Y ¿A quién de los compañeros Se le ocurre El tema de alimentarse De las botinas? Bueno, a eso iba A eso iba Cuando vuelven de arriba Con los líquenes Era una cosa inmunda Era un pedacito verde así Una raícita Y el resto de la toda reina Trometidas en la boca Era como comer arena blanca Era imposible Yo recuerdo que de chico En el colegio Había leído un libro de historia Que cuando venían En la época de Magallanes De Colón Que cuando tenían hambre En los barcos Se comían los cueros De las marijas Te aseguro que la historia Es mentira Porque yo estaba muerto De hambre Me agarré esa navaja suiza Y corté de una valija Recuerdo que era un cuero azul Una feta finita Me la puse en la boca Era imposible de tragar La masticaba La masticaba Era imposible de tragar Para peor Te quedaba un gusto amargo La tinta de los labios Y la boca toda azulada La tinta de la valija Era imposible de comer Y ahí empezó a pasar Por mi cabeza La idea de Que pareció una locura Usar las proteínas De nuestros amigos muertos Y yo pensaba Yo te voy a estar quedando loco No puedo estar pensando eso Pero la realidad Era muy cruel Teníamos que vivir un mes Allá adentro Y no teníamos nada que comer Entonces yo razonaba Y pensaba en familia Mi familia me ha dado por muerto Yo estaba vivo Yo pensaba Ellos están sufriendo por mí Y yo tengo forma Para el sufrimiento de ellos Saliendo de la montaña La expedición Ya habíamos decidido hacerla Sabíamos que teníamos que cambiar Para el oeste Información equivocada Pero íbamos para ahí Y este Y tenemos una oportunidad De vivir Pero yo no me animo A hablarlo con nadie Porque encima Que yo no era el grupo De ellos Para tener mucho cuidado Las reacciones provocadas También Claro Pucha Pero no hay otra alternativa Pensando en mi familia En salir de ahí Para decir a mis padres A mis hermanos Estoy vivo Que usar las proteínas De los amigos muertos Esa idea Que parecía descabellada Estaba pasando por la cabeza De muchos de nosotros Y yo no me acuerdo Si fue Adolfo Adolfo Strauch O Roberto Canesa No Entonces se tiró Adentro del avión la idea Y había muchos Nosotros estábamos pensando Lo mismo Empezamos a discutir Si estaba bien Si estaba mal Si era ético Si no era ético Y yo recuerdo Un momento Le dije Bueno mira muchachos Yo la verdad Que si me muero Yo quiero que Que use mi cuerpo Para que por lo menos Uno salga acá vivo Para que le cuente A mi familia Que haya pasado conmigo No hay peor cosa Que ser Un desaparecido Un padre No sabe Que sucedió Con su hijo Por lo menos Si yo me moría Que alguien contaba Che mira pasó esto Esto y esto Tuvo cuidado Tuvo querido Tuvo protegido Que se murieron En medio de una sociedad nueva Que no supieran Que pasó Que le informan Mis padres Que me pasó conmigo Cuando dije eso Muchos se reían Porque yo era El más flaco De todo se adentro Y decía Bueno te vamos a panar Sos un esqueleto Sol Y entre todos Resolvimos Que había dos Dos alternativos Hacíamos un suicidio Colectivo Y nos usábamos A proteínas Y nos moríamos De hambre Y nos íbamos Estaba muriendo A poquito Uno tras otro Yo pensaba Que horrible De ser el último El morirte Por no comer Quedarte solo Ahí sin los afectos Porque si habíamos Ya un Había cariño Amor Uno por el otro Ya nos cuidábamos Que feo De ser Quedarte solo Acá y ser el último ¿No? Sin afectos Los afectos Son importantísimos En la vida ¿No? Y al final Se tomó Esa resolución Era una especie De comunión íntima Que todos nosotros Tíamos que Dar nuestros cuerpos Para el bien De los demás Y fuimos Los primeros Donantes del mundo Muy normal Donar piel Corazones Arterias Hígado Pulmones En aquel entonces Eso no existía Y fuimos realmente Los primeros donantes Del mundo A raíz de eso Después la fundación Viven Que tenemos en Montevideo Hizo durante mucho tiempo La campaña De donación de órganos ¿No? Pues realmente Fuimos los primeros donantes ¿No? Sin darnos cuenta Y este Pues les aseguro Que eso Una cosa Es tomar la decisión Y otra cosa Es ejecutarla ¿No? Y recuerdo Que Adolfo Strauch Un día Va a cortar Un trocito De carne Y me lo dio Congelado Chiquito Yo sabía Que me tenía Que alimentar Mi cabeza Me decía Que me tenía Que alimentar Pero la mano No me respondía Una repugnancia Horrible La verdad Que fue realmente Inhumano Tengo que haber llegado A ese grado De denigración En el sentido Que era una cosa Repugnante Este Pero teníamos Que hacerlo Y pensando De cuenta A mi familia Logré Que lo tomé Con una especie De medicamento Con un puñado De nieve Lo tragué Y después lo tragué Y dije Bueno yo puedo Sobrevivir Y bueno Se armó ese pacto Entre todos nosotros Usaron estas proteínas En caso que nos muriésemos Sería obligación A nuestros cuerpos Para el beneficio De los demás Alguien tenía que salir Con vida ahí adentro ¿Verdad? Pues le aseguro Que para la gente Le impacta mucho Esa parte Lo de la comida Y le aseguro Que era mucho más sufrimiento El tema de la sed Era brutal Y al final Nos acostumbrábamos A ir a normal Eso dentro de nosotros Y este Eso no tiene Esas virtudes Que te acostumbras Rápidamente A las cosas malas Y también Te acostumbras Rápidamente A las cosas buenas Tiene un poder De adaptación Nosotros no conocíamos La montaña No llevábamos Equipos Ni camperas Para montaña Ni zapatos Para montaña Ni medias Para montaña Y si no más Tuvimos que aprender A vivir En ese medio Tan hostil Mirá que yo Vuelto a la montaña Siete, ocho veces Con tremendos Equipos de nieve Camperas Espectaculares Zapatos Y pasás para miércoles Pasás mal Pasás frío Estapunás El frío De la montaña Es tremendo Con buenos equipos Pasás horrible Es más Cuando lo ves Ahí con brutos Equipos Y vamos A veces Con alpinistas Hemos sido Con alpinistas Y gente de montaña No se explican Cómo sobrevivimos Yo llegué a estar Tres días Sin zapatos Sin medias Con los pies Descalzos En la nieve Y para que no Se me congelaran Cuando fue Eso fue Cuando la avalancha Perdí los zapatos Y perdí la nieve Metía un pie acá arriba Lo masajeaba Descalzo Sin medias Cuando empezaba A entrar en calor Un poco En calor no Por entrar jamás en calor Cuando empezaba A sentir que circulaba sangre Lo metía dentro de la nieve Sacaba al otro Y así pasé tres días Con los pies Sentaron a la nieve Sentaron a la nieve Y la gente se pregunta Los alpinistas No entiendo Cómo sobrevivieron Y yo a veces pienso Que nos salvamos De inconscientes Por no tener conciencia Ni conocimiento De lo que era la montaña No sé si usted Recuerda la historia De hace unos años Yo me acuerdo Si eran setenta Chicos jóvenes Militares en Chile Que estaban A dos mil metros de altura Iban con sus equipos De montaña Los agarró Una tormenta de nieve De tardecita Y murieron cincuenta En una noche No es que los chilenos Seamos flojos Que nosotros Todo lo contrario Esto no es Agraviando a ningún chileno Todo lo contrario Por lo que lo creo muchísimo Pero yo pensaba En mis fueros Ellos estaban acostumbrados Conocían la montaña Claro En otros no Ellos tenían equipos A mil metros Y se murieron cincuenta En una noche Entonces ¿Cómo solimos? No hay explicación Moncho De cuarenta y cinco personas Dieciséis Se salvaron Año pasado murió uno Javier Metol Terrible tipo Javier se le había muerto La esposa de la montaña Se le murió en la mancha de nieve Una tipa divina Una tipa increíble Este Y era más fuerte ella que él Fijate cómo son las cosas Ellos tenían cuatro hijitos chiquitos De Montevideo Liliana Estaba impecable Y Javier estaba apunado Se caía Además le hacíamos bromas Cada cuantos pasos iba a caer Bueno, mejor vamos con él Y en la valencia se muere ella Y se salvó a él La que estaba más fuerte era ella Sin embargo Lo que son las cosas del destino En esa avalancha maldita Que nos cayó ¿Cuántos murieron ahí Moncho? Creo que fueron ocho Ocho de un saque Nos mató la avalancha Esa fue inhumana Moncho, a vos te agarra la nieve También quedas hundido En esa avalancha Sí, sí ¿Cómo saliste? Mirá, salí de casualidad Porque a ver Estaba durmiendo con una mano Era tan pequeño el espacio Que teníamos dentro del avión Que estaba durmiendo con una mano Para arriba Porque no entrábamos Entrábamos primero El avión está inclinado hacia adelante Hacia el valle, ¿verdad? Y torcido Entonces Tenía que levantar la mano Para que entrara El hombro de otro acá abajo Si no, entrábamos dentro del avión Ahí me tocó una noche Al principio Por descuidado Dormí afuera Y casi me muero Se dieron cuenta Empecé a decir estupideces Había entrado En hipotermia total A ver Entramos adentro del avión Al principio Estaba desordenado Entonces Entra un otro Yo no sé qué me quedé haciendo afuera No sé qué Cuando vine Bueno Me quedo durmiendo afuera En el borde Pero sentado en la nieve No adentro del avión Y este Parece que Arralton Empecé a decir tonterías Y se dieron cuenta Que estaba entrando Que estaba entrando En hipotermia Me tiraron para adentro Me tiraron entre los pies De todos ellos ¿Verdad? Y ahí recuperé Un poco el calor Y ahí me salvé Pero Pero es muy difícil Vivir en la montaña Así Después te vas acostumbrando Después te acostumbras Al frío Te acostumbras a la sed Moncho Para ir terminando 73 días Pasaron Helicópteros No, me preguntaste Cómo te salvaste En la avalancha Por la mano Estaba durmiendo Con agua para arriba En los primeros días Que dormía en paz Porque al principio No dormíamos De frío Me había dormido Profundamente Realmente siento Un fluff Un golpe brutal Y me siento Tapado por toneladas De nieve Hago presión Con los pies En el piso No puedo mormir nada Con las manos Tampoco Me empiezo a oficiar Tenía Toda la La boca llena De nieve No podía respirar Y me empecé A oficiar A oficiar A oficiar Y me morí Y sentí Esa sensación Que cuenta Mucha gente Cuando se muere Esa paz Impresionante Me fui por ese Túnel de luz Muy luminoso Y la verdad Fue Veía todo De arriba Yo ya muerto Todo en tres planos Veía a mis amigos Entre los allá abajo En otro plano El avión Tapado de la nieve Veía a los heridos Colgados de la zamaca Le enfariqué a una zamaca Por los heridos Que dormían Colgados del techo Para no lastimarlo Con otras piernas Y después En otro plano Veía allá abajo Mi cuerpo muerto Enterrado en la nieve Sin vida Una cosa ya como Depreciable Y estaba disfrutando De ese momento Y de repente Veo Desde arriba Que Roy Hall de Pison Tiene la mano Que él se había Laburado Zafar de la nieve Y me quedan Los deditos Para afuera Si escargo Con la mano Me puedo salvar De vuelta Pero era Fue una situación Una decisión difícil Porque la verdad Que yo no quería Volver ese avión Y este Y aparece de vuelta La imagen de mi familia Sufriendo ¿Verdad? Y este Y con mucha bronca Empecé a escarbar Con la mano Luego de sacarme La niña en la boca Una bocanada De aire entró En mis pulmones Empecé a respirar De vuelta Uno me dio la mano Salía hacia afuera Perdí los zapatos Y las medias Como te contaba Y la escena Era antes Estaba todos Éramos tres o cuatro Afuera Y todos tapados De nieve Empezaba a escarbar Desesperadamente La nieve De las caras De los que estaban Enterrados Para rescatar a la gente Aparecía uno vivo Uno muerto Uno vivo Uno muerto Era una especie De lotería Sin sentido ¿Viste? La avalancha Fue un mazazo Tremendo Que recibimos nosotros Fíjate Nos caímos en un avión Y nos salvamos Muchos Después nos abandonan Suspenden la búsqueda Después nos ganan Avalancha Y mata a un lote De amigos Nosotros decíamos Si nos quieren matar Que nos maten De una vez por todas Que no saben Padecer más ¿Viste? Pero esa avalancha Tuve una cosa muy buena Que produjo Una unión en el grupo Brutal Porque fue un sufrimiento Inhumano Por la muerte de los chicos Por todo como se dio El haber perdido Todo lo poco Que habíamos hecho Para hacerlo de vuelta Empezar de cero Este Yo pasé tres días Y tres noches Ahí enterrados Sin zapatos Sin medias Es peor de los sufrimientos Pero ¿Sabés qué? No dimos cuenta De que tenemos Unas capacidades increíbles Dentro de nosotros Mucho más allá De lo que nosotros pensamos La familia de vuelta Queríamos salir Por nuestra familia Hacía el motor Que teníamos todos Salir de ahí Para que nuestros padres Nuestros hermanos Nuestros amigos No sufrieran más Estábamos vivos ¿Verdad? ¿Y qué más nos podía pasar? El morir Yo ya había conocido La muerte No era nada espantoso Al contrario Era una paz impresionante ¿Verdad? Y este Entonces No había nada peor Ya habíamos pasado Todo el umbral De sufrimiento Que se puede soportar Y ahí como se consolidó El grupo Se hizo más unido Cuanto más cosas nos pasaban Más unidos Y más nos ayudábamos Y más nos cuidábamos Y eso fue muy importante El amor que sentíamos Uno por el otro Cómo nos cuidábamos Afectos que nos dábamos Cómo nos ayudábamos Viste De repente Habías aquí Estabas con dolor de garganta Y sacabas el pañuelo Y se lo vas al otro A cambio de nada No existía lo económico Allá arriba No estabas esperando Que alguna cosa Cambie después Pues no se hacía vivir Una hora Tres horas Un día Una semana más De repente Te quedaba otra avalancha El otro día Y Nos mataban a todos Y este Hubo mucha generosidad ¿Verdad? Cuando Alguien se había consumido Su oración de cigarros ¿Qué cigarro? O sea Querías comprarle un cigarro En 500 horas a alguien Y no te lo vendían ¿Verdad? Pero por ahí Te lo obsequiaban O vos a otro ¿Verdad? Que se había consumido Su cigarro En el caso de coche Inciarte Se barría con toda La relación de los cigarros Al otro día El primer día Y se había manguado Cigarros por ahí Pero bueno Fue un grupo Muy pero muy solidario Hacemos un trabajo En equipo increíble Una actividad increíble No había egos No éramos nada mezquinos Sino que al revés Todos trabajamos Para el grupo El grupo era lo importante Nosotros No nosotros Indudablemente Y el objetivo Lo teníamos todos Muy claro ¿Verdad? Y este Y era un grupo Súper súper unero Y los afectos Fueron importantísimos También de nosotros ¿Verdad? El amor El cariño Si existía uno Por el otro Era brutal Dame un mensaje Ramón Y ¿Aceptarías Un vino Si te invito? ¿Un vino? Sí Yo me encanta El vino ¿Cómo no? Te ayudó mucho El vino ¿Eh? Te ayudó mucho El vino El vino ¿Se nos ayudó mucho? Mira El vino Se ayudó A ver el vino Yo creo que tomé Dos pedacitos De tapa De sobrante Así De vino Que lo rellenamos En el segundo O tercer día Pero nada Era una tapita Sobrante Un poquito De vino Ramón ¿Me contás? ¿Te podés parar? Sí ¿Me podés? Hay tanta gente Que se mata Sí ¿Qué me podés decir De eso? A ver Yo creo que La gente a veces Tiene confusiones Confusiones mentales En determinado Un momento De su vida Agobiada O repente Por determinadas cosas Que por no tener Tiempo a razonar A pensar Lo que está haciendo Por el agobio Que tiene encima Llega Eso es brutal Eso es brutal Yo te cuento Que yo empecé A dar conferencias Porque un día Me invitan De la Universidad De Mendoza A dar una charla De los chicos Realmente me parecían Dar conferencias No me parecía ético Usar este tema Que es una historia De mucha tristeza Muchos amigos muertos ¿Verdad? Un tema a lucrar No me parecía bueno Hasta que fue A esa universidad Una charla Con los alumnos Terminaron la charla Totalmente improvisada Y se arriba Una señora Me abraza Llorando Me dice Yo tenía planificado Suicidarme Esta semana Y después de Escuchar tu historia Y ver todo lo que Ustedes Pelearon por vivir No tengo derecho A quitarme la vida Me acaban Me cuentan ahora Al escuchar a ti Ya pasó varias veces Un pasado con gente Conocida mía Que toma una decisión Determinada Por ahí Acompáñame Pero Este Es un momento Siempre digo lo siguiente Hay que tomar las decisiones Al otro día Es un momento De De confusión Nunca hay que tomar Decisiones de noche Hay que dejarlas Para el otro día Y cuando uno llega A ese momento Hay que hablar con alguien ¿Viste? Estoy subiendo mucho Con los chicos jóvenes Estuve en Cancún Hace muchos años Dando unas conferencias A jóvenes unidos Chicos de 16 años Que era el índice De suicidio más alto De México Yo me contaba Porque era un lugar turístico Un choque Entre lo que ven Y lo que son Es terrible ¿No? Bien 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 Gracias por ver el video.